1, 2, 3, dale, vamos a ver que rápido ¿Qué sigue? ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, 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 sabe Farid ¿Eco? ¡Pipipa! ¡Bravo! ¡Bravo Farid! Falta una ¿Cómo va? ¡Aplóvenle Chiqui! Sí, Chiqui le va a aplaudir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué pollo es para mí que me enseñó bien!